Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy hermoso día, bienvenidos una vez más a este tu bello canal, a este tu bello espacio, siéntate súper a gusto y parte de la familia de Chacharita Azul, porque tú ya eres parte de esta gran, gran familia. Estamos llegando casi, casi, casi a los 40 mil suscriptores. Estoy súper feliz porque ya nos falta así, miren, así de poquitito llegar a los 40 mil suscriptores. Es por eso que yo te sigo invitando a que compartas nuestro contenido, a que dejes tu like. Los like, por favor, oh Dios santo, no saben cuánto nos ayudan los likes. Si te caigo mal, también deja tu like, por favor, déjalo, nada más para molestarme. No es cierto, dejen su like, chicos, se los agradeceríamos muchísimo. Ya saben que los likes, no, hombre. Y quien les diga lo contrario, que con los likes no monetizamos, con los likes los youtubers monetizamos. A mí no me da pena decirlo. Con los likes los youtubers monetizamos, con los likes es con lo que crece este canal, sobre todo más que con las vistas. Hay muchísimas vistas, hay 3 mil, 4 mil, 5 mil vistas y bien poquititos likes. ¿Qué pasó? Cada que entres y dejes tu vista, deja tu like y por favor, de verdad, eso nos ayuda en gran manera y a que crezca el canal también, porque el canal solito se empieza a promocionar con muchos likes. Entonces, te lo dejo, por favor, súper, súper en cuenta para que nos caiga nuestro pago, para que nos vayamos a echar un buen café. No, no es cierto, chicos. La verdad es que todos los ingresos que caen de YouTube, todo se invierte en el canal, todo. Yo aquí en Bodellita invierto muchísimo dinero, compro aros, con eso junté para el equipo telefónico y es con la finalidad de mejorar cada vez los videos más. Y de verdad, los likes son lo que nos ayuda a que el canal crezca. Así que te invito a dejar tu like, por favor. Y quienes digan lo contrario, no le crean. Así que los likes son para monetizar los canales, ¿ok? Muchísimas, muchísimas gracias por estar presente. Hoy estamos arrancando la semana, día lunes. Andamos con toda la actitud, súper contentísimos. Muchas gracias a todos los que hasta el día de hoy me preguntan por Belita. Les paso un informe de Belita. Pues Belita ya le van a valorar su ojito porque sí necesita de un especialista. No habíamos podido agendarle la cita porque todos los hospitales de oftalmólogos estaban saturados, muy saturados, chicos. Están saturados como no tienen una idea. Y de hecho hay que agendar citas. Y gracias a Dios ya nos agendaron su cita, ya nos programaron su cita para Belita. Ya está pagada, ya está agendada. Y la cita a Belita la va a tener en un mes para que le valoren su ojito. Porque sí tiene un problema en su ojito. Ya el médico, pues cuando la llevemos, ya él es el que dará el diagnóstico final. Si requiere de un tratamiento. Que como yo les comentaba, como Belita es muy pequeña. Todas las enfermedades que tengan los niños. Si tú eres mamá o papá y le detectas a tu hijo que está chiquito algo, que no te cuadre, que esto anda mal, llévalo. De niños es cuando uno tiene la oportunidad de arreglarle todos los problemas a nuestros pequeños. Porque están chiquitos. Ya cuando estamos más grandes, ya es más difícil. El momento ideal es cuando están pequeñitos y les detectamos algo. Es el momento indicado de hacerlo. Y pues yo, ya varias personas a mí me habían comentado. Oye, ¿por qué se le va su ojito a Belita? O sea, ya era vistoso. Ya era vistoso. Ya la gente lo notaba. Oye, ¿por qué tiene a Belita en su ojito? Oye, ¿qué le pasa a Belita en su ojito? Entonces, es el momento, chicos. Y bueno, gracias a todos los que les mandan sus saludos a Belita. También Belita ya está con su cita en el pediatra. Ya también le van a atender en el pediatra. O sea, le estamos atendiendo por varios lados. O sea, primero en los estudios, luego el pediatra. Y ya tiene también su cita en el oftalmólogo. No estamos yendo así por partes. Porque son todos cosas diferentes. Pero gracias a Dios, pues Belita ya tiene todas sus citas programadas para su atención. Y pues bueno, ya esperemos nada más los diagnósticos de los médicos, los tratamientos. Porque todo es a base de tratamientos, de medicamentos, de los que nos digan los médicos. Y siempre lo mejor que tú puedes hacer como mamá o papá es llevar a tu niño al médico. Nada de que la abuelita me dijo que le hiciera esto. Nada de que la abuelita me mandó este remedio. Llévalos al médico, por favor. Porque para eso los médicos estudiaron. Para eso son especialistas. Para eso están ellos. Para diagnosticar las enfermedades correctas y mandarnos el tratamiento correcto. Es lo mejor que puedes hacer como papá. Sí, es costoso. Y bueno, si tienes seguro. Pues no, yo en mi caso no tengo seguro, chicos. Pues yo soy comerciante, emprendedora, más costoso. Que sí te hacen estudios socioeconómicos en todos lados. Y eso nos ayuda mucho. Pero si tú tienes seguro, con mucho mayor razón lleva a tus niños a un médico. Es el consejo que yo te puedo dar como mami o papi. Y de verdad, gracias a todos los que le mandan muchos mensajes a Belita. Gracias, gracias. Ahora que ya tenga sus citas y que ya nos toque ir. Ya les diré como va a Belita. Y los diagnósticos y los tratamientos que nos mandaron para ella. ¿Vale? Pero muchísimas, muchísimas gracias. Es una niña súper activa, chicos. Súper inteligente. Súper amorosa. Es muy enojona, eso sí. Es bien trabajadora. Siento que me estoy viendo yo de chiquita. Siento que yo la veo y digo, ella va a ser hasta mejor que yo. Mi niña va a ser hasta mejor que yo. Calebsito es bien tremendo, bien latosillo. Es un niño igual de hermoso. Pero Belita, chicos, a esta edad que tiene me ha sorprendido muchísimo. Es una niña con muchas capacidades. Es un amor, mi bebé. Y ya, y pues ahí está el canal de Moreno Toys. A quienes lo han visto, han visto qué clase de niña es. Tan risueña, tan contenta, tan feliz. Y pues muchas gracias a todos los que preguntan de verdad. Pero bueno, pasando a otro tema, chicos. Todo lo que vas a ver, recuerda, a partir de hoy hasta el día viernes son comisiones. Todo es de alguien de... Perdón, todo lo que vamos a ver aquí ya es de un cliente. Nada de esto está disponible. Todo es de un cliente que ya pagó, que ya me mandó su pedido y que ya se tiene que ir. Hoy les tenía que grabar sí o sí porque estas quejas llevan cosas que se prestan para los regalos de mamá. Y bueno, les voy a ir enseñando poco a poco lo que compramos. Pasé a ellos, a esta comercializadora e importadora Rodalbo, se llaman. Ellos están en calle Peña y Peña número 14, ¿vale? Número 14 local, 256, 257 y 258. Enfrente de ellos está Huichiqui. Y este es un preador muy padre porque ellos trabajan importación directa. Esto quiere decir que los precios que vas a comprar ahí son precios directos. No hay ningún intermediario, no son revendedores. Y te voy a enseñar lo que yo de ahí traje. Para empezar, recuerda que la nota del proveedor aquí te va a aparecer en el celular o en la pantalla. Para que tú le puedas tomar un screenshot o puedas anotar la dirección y puedas ir con el proveedor. No te me pierdas. Y nada más tú te fijes en la parte de los locales. Así que el número sale del local. Compré estas cajitas que una clienta me pidió rosas de jabón. Y a mí me gustaron estas porque traen mucha presentación. Si ustedes todavía están en busca de mercancía de este tipo. Estas me costaron 60 pesos. Vienen muy bonitas, miren. Vienen así en esta cajita con mucha presentación. Ya con su moñito, su etiquetado. Y si tú la abres, adentro viene seccionado. Vienen 12 rositas de jabón y un osito de decoración. Y esa me encantó porque, chécate que los colores vienen así como difuminados. Del más clarito al más fuerte. 4, 4 y 4. Y está muy bonita la presentación. Esto se me hace algo así bonito para regalar. Siento que tiene mucha vista. Y te voy a enseñar los 4 colores que había. Había ese azul. Había esta moradita. Esta moradita. Miren. Esta moradilla. Y estas ahí las tienen luego a la vista. Miren la morada. Igual me encanta que le van metiendo el degradado así por colores. Súper padres. La moradita. Tienen la rosa. A ver a ustedes cuál les gusta más, ¿no? Tienen la rosa. Y la roja. Que la rosa y la roja pues son de las que más buscan en estas fechas los colores. Este es un rosa. Y miren. Está bellísima la rosita. Está padre. Está linda. Siento que está súper cute. Y la rosa fue esta de por acá. Les voy a enseñar. Perdón. La rojita. La roja. Ahí está la roja. Ok. Aquí le meten rosa. Rosa pastel. Un rosa fuchsia. Y el rojo. Ok. Están muy bonitos. Esta presentación tiene un costo de 60 pesos. Y también ahí con ellos vas a poder encontrar la rosa. De esa que viene en la rosita y envuelta como en un papel. Y ahí lo padre es que te lo puedes llevar por piezas. Ahí no es necesario que tú te lleves como tal las cajas. Porque las cajas llegan a traer hasta 48 piezas. Y es mucho. Miren. A eso me refiero. Tienen estas florecitas. Vean. Qué bonitas están. Este me encantó porque el papel es un color rojo como metálico. Muy fuerte. Es súper llamativa. Igual es una rosa de jabón. Y yo me traje eso sí. Puras rojas. Siento que se ven muy bonitas. Siento que el rojo luce muchísimo. Déjenlas acomodado. Porque estos hay que acomodarlas súper bonito. Así van. Yo me traje 10 de estas. Estas tuvieron un costo de 20 pesos la pieza. Ustedes las pueden poner, no sé, en un botecito o en un florero. A mí se me ocurre. Y para que luzcan y la gente pueda tomarlas. Las que te guste comprar. Están súper bellísimas. Y siento que el rojo es uno de los colores más bellos. Siento que resalta mucho. Vean qué bonita rosa se ve ahí. Preciosísima. Estas son de 20 pesos. Y estas que siguen son de 10 pesos. Si tú quieres todavía algo un poco más económico. También con ellas puedes encontrar estas. Que estas son ya de 10 pesitos. Un poquito más sencillas. Pero igual están bastante bonitas. Miren. Vienen así. La roja. Perdón. La rosa. Y la azulita. Igual. Fíjate. Le quieres dobletear a esto. Pues las tendrías que dar en 20 pesos. Y yo creo que si tú las vendes en cualquier lugarcito. Así. Fuerte de la escuela. O en el tianguisito. Creo que sí te pagarían bien 20 pesitos por estas rosas. Y acá abajo todavía traen aquí como un moñito. Aquí muy bello. Están lindas. Entonces pues yo también de estas las compré ahí. Porque una clienta me pidió así como rositas y todo. Nada más que me dijo. No quiero muchas. O sea. No quiero tanto. Y pues a mí se me hicieron estas. Sobre todo estas me gustaron mucho. Estas se me hicieron súper súper bellas. Por el papel. El color del papel está bellísimo. Y bueno. Ya es cuestión de que ustedes pues les den ahí un toque. Poniéndolas en algún exhibidor bonito. Ok. Ahora. Me pasé. A este. Peña y Peña número 14. Nada más que ellos son el local. Número 214 y 215. Esto ya es en la planta alta chicos. En la planta alta. Ahí sí no tengo el nombre del proveedor. Pero sí apunté los locales. Local 214 y 215. Planta alta. Te voy a enseñar qué compré ahí. Y de ahí compré estos estuchitos igual de metal. Estos ya son de metal. Y los tienen en 50 pesos. Pero esta es la versión grande. Es el corazoncito más grande. Yo lo compré en rojo y en rosa. Que son los dos colores que tenían en ese momento disponibles. Y sí está muy bien porque son de los colores más vendibles. Y este es lo mismo. Miren. Van a abrir esto. Y se van a encontrar con que estos son igual puras rositas de jaboncito. Miren. Los acomodo bien. Y tiene ahí su osito en medio. Este también está muy lindo. Trae 2, 4, 6, 8, 9 rositas de jabón. Y su osito muy bonito. Ya si las mamis ocupan las rositas y eso. Pues el estuchito lo pueden seguir ocupando para guardar cualquier otra cosita. Este es el color rosa. Y me traje el color rojo. Va que va el color rojo. Y aquí les va. Vean. Estas igual vienen así. Con su estuchito de color rojo. Sus rositas rojas. Y todo bien bonito. También trae mucha presentación. Está súper padre. Y ahí está. Ok. Y ahí también compré estas chicos. Que ven. Estas nunca yo las había visto. Y me encantaron. Estas igual son unas rositas de jabón. Pero si notan. Este viene como en un acrílico de plástico. Como una maletita. La verdad es que esto yo nunca lo había visto. Aquí se ve que trae 6 rositas. Y su osito. Y me encantó mucho. O sea trae una presentación. Una vista diferente. Estos me costaron 40 pesos. La pieza igual. Miren esto. Pues ya nada más. Ustedes lo abren por acá así. Y se ve súper bonito. Es algo diferente. Esta presentación es algo diferente. La verdad es que. Como les digo. Yo no la había visto. Y se me hace súper bonita. Ok. 40 pesos. Compré esa en rojo. La tienen así como cuadradita. Y la tienen así en corazón. Vean qué bonitas están. Súper bonitas. Se ven súper diferentes. ¿No? Se ven súper súper bonitas estas. Me encantaron. Muy muy bellas. Y la tienen en color rosa. Vean. La rosa es esta. Que también se me hizo súper padre. Vean qué bonita combina con el panel. Se ve bien bonito. Esto es un rosa pastel. Muy muy bello. Es un rosita muy clarito. Y vean. Igual abren esto. Y aquí está. Yo le metería aquí unos buenos billetazos de 500. Imagínate que regales esto con unos billetes. Está bien padre ¿no? Y esta también la tienen. Chiquense esta belleza. Qué bonito. Estas sí se me hacen súper innovadoras. Esta es la primera vez que las veo. Normalmente vemos las de metal ¿no? Los estuchitos de metal. Pero esta me encantó. La verdad es que nunca la he visto. ¿Ok? Entonces ellos son el local número 214 y 215 y en frente está el local número 216 que también es un muy muy buen proveedor. Y ahí compré estas que estos son unos alajeritos pero estos ya tienen su rosa incluida. Este me costó 45 pesos. Estos de acrílico los anteriores 40 ¿vale? Vean este es así. Viene así su florecita muy bonita igual de jabón. Y aquí trae un alajero. Yo creo que aquí tú puedes obsequiar algo. No trae nada pero aquí trae unos orificios para que tú metas no sé unos aretes, una cadenita, unos anillos. Yo siento que esto se eleva mucho. Y aparte nos dan la cajita. O sea es un plus también. Y así con su bolsita y todo valen 45 pesos. Miren les voy a enseñar cómo quedaría esta vieja. Ya con su bolsita y toda la onda ¿va? Siento que si quieres regalar algo pequeño. Creo que también está bonito esto. Miren. Ya esto queda más o menos así con su bolsita y toda la onda. Pero imagínense que eches aquí un buen anillazo o un buen collar. Parece pequeño el detalle pero si le pones algo bonito por dentro creo que está precioso el detalle. Y esto viene así y viene con la rosita rosa. Por si tú también quieres regalar así como en dos colores pues está la roja o la rosa. Y bueno todos vienen con sus bolsitas de presentación ¿ok? Esto fue un poquito de lo que compré. Ahora hay otro proveedor ahí mismo en la plaza pero en la parte de abajo que aquí te dejo la nota del proveedor. De hecho en este proveedor ya les he enseñado algunos productos. No recuerdo qué les enseñé de ahí. Pero les enseñé algunas cosas de ahí. Es un proveedor que nos trabaja mercancía de excelente calidad también. Está ahí mismo en la plaza de los chinos. Nada más que en la planta baja aquí te dejo el proveedor. Fue donde compré las rosas de jabón que parecen como pasteles las grandototas de $260 pesos. Es con este proveedor. De ahí compré estos ramos. Esas rosas ya se agotaron chicos las de $260 que parecen pasteles. Esas rosas ya están agotadas pero llegó esto nuevo. Y ahí lo compré. Que yo me emocioné mucho con esto porque esto es una belleza. Yo se las enseñé a mi cliente. ¿Sabe qué cliente? Las rosas como pastel se agotaron. Pero llegó esta belleza. Tiene el mismo precio de $260 pesos. Y te voy a enseñar qué onda con esta belleza. Es un ramo chicos de flores. Pero es un ramo enorme, enorme, enorme. La presentación está divina a más no poder. Chécate. Trae su oso. Ay no, qué bonito. Es un oso completo. Vean hasta el osito viene con su suetercito. Quiero sacarlo. No se va a poder sacar porque sí viene bien amarrado. Pero ¿qué creen? Que sí es un oso completo. O sea, sí está sentadito y tiene sus piecitos y todo. Y viene con su moño. O sea, esto ellos mismos los hacen. Viene con su moño rosita. Con su cristal aquí en su pelito. Y vean qué bonito. Todo esto igual es rosita de jabón. Está muy, muy bello. Y chéquense la presentación. Aquí una etiqueta en donde tú puedes, no sé, ponerle alguna dedicatoria o escribir. Viene con su detalle del moño. Y estos colgantes de perla que lo hace ver espectacular. Es un moño grandote. Vean qué belleza de ramo. Está muy divino. 260 pesos. Y es la primera vez que también los veo. Estos no llegaron hace un año. Y solamente los he visto en dos proveedores. Ahí con ellos y en Plaza Volcán. O sea, solamente los he visto con ellos dos. Y de hecho tienen pocas piezas. O sea, que esto se acaba. Y yo creo que ya no llega. Entonces, por las fechas en las que ya estamos. Ese viene en ese color. Y lo más lindo, chicos. Que viene en varios colores. El ramo. O sea, el ramo está divino. Vean. Cada uno que les muestre les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Miren, este. Déjenme acomodarlo también. Porque esto es muy delicado. Eso sí, se los he dicho yo siempre. Esto sí es súper delicado para los envíos. Es un producto frágil. Y miren, este es así. Es que los acomode. Igual ustedes cuando ya los tengan en sus manos. Denles una acomodadita. Inclusive, si tienen más perlitas. Yo creo que ustedes les pueden poner más perlitas. O más cristales. Todavía para que luzca más. Para que muestres mejor tu producto. Como tú quieras. Este es uno en color vino. El ramo. Y las rosas rojas. Y su muño precioso rojo. El osito. Vean qué belleza. Y viene con su papel envuelto. Este es como un papel. No sé qué clase de papel sea. Es como un papel duro. Como corrugado. Y chéquense. Le combinan el color del moño. Y miren. Este es como un moño cola de sirena. Y miren. Estas perlitas. Están divinas. ¿Cómo ven? Es una belleza. ¿No? Es una belleza este moñito. Siento que están súper cute. Y el último color que yo me traje. Fue este. Que es el color café. Con las rosas. Color vino. Vino. Son los tres colores. Ah, no. Hay otro color. Es un rosa. Pero muy pastel. Y siento que se perdía el color de las rosas. Este fue el que me encantó también. Ay, vean qué bonito. No, pues la verdad ni a cuál tirar. La verdad ni a cuál tirarle. Este es el ramo café. Le combinan igual su moño café. Todo bien combinadito. Y las rosas son color vino. Bueno, chécate esta belleza. ¿Qué tal con esta belleza? ¿Cómo ves esta belleza? A mí me encantó. Igual le puedes dar alguna buena acomodadita. Pero no. O sea, esto ya está listo para vender. No necesitas hacerle nada más. ¿Qué les parecen estos ramos? A mí en especial me encantaron. Igual las versiones más económicas. Siento que también están muy bellas. Y pues bueno. Es una opción para todos ustedes. Para quien guste todavía está a tiempo. Y pueda alcanzar los productos. Todos estos que yo les estoy enseñando. Se compran hoy día lunes. ¿Va? Ok, chicos. Miren. Les quiero enseñar rápidamente. Estas loncheritas. Este proveedor se llama juguetes y regalos Lucy. Ellos también son un importador directo. Y ellos te van a trabajar mercancía. Dependiendo la temporada. Ahorita tienen ciertas cosas en peluches. Tienen reloj despertadores. Tienen vasos de hidrogel. Tienen mucho box lounge. También metieron un poquito de lo que es la rosa. Pero yo fui ahí porque me encargaron unos box lounge. Y la verdad es que ellos tienen muy, muy, muy buenos precios. Y son un muy buen proveedor. Ellos estaban antes en Girón. Y yo los conocí ahí. Y también es un importador directo. Ya tiene ratito que no lo mencionaba. Ellos te trabajan lámparas. También tienen las gorras de brillo. De todo un poquito. Y es un proveedor directo también. De ahí compré estos box lounge. Por si ustedes tienen así como variedad. A mí me gustaron estos. Que soy muy onda kawaii. Este por ejemplo me costó 40 pesos en el precio de mayoreo en color rosa. Ahí este modelo por ejemplo lo tienen en 2, 3 colores. Lo malo de ahí es que te dan los colores al azar. O sea por ejemplo si tú quieres el verde. No te lo dan, te dan al azar. Y si te tocó el verde pues que padre. Porque tienen las cajas y ahora sí que el que agarren es el que se va. Y está bien porque los precios me gustan. Y el producto es bonito. Es un box lounge. Tienen cucharas. No los quiero abrir para que le lleguen así a mi cliente intactas. Pero sí quiero que veas los box lounge. Son de plastiquito. Muy bonitos los diseños. Vean este que me encantó. Como de pan tostado. Vean esta belleza. Este también me costó 40 pesos. En mi precio de mayorio. La verdad está muy bonito. Vienen bien hechos. Bien bonitos. Entonces ve que están sus cucharitas. Este chico se los recomiendo mucho. Este me costó 50 pesos. Pero hagan de cuenta que este trae como un macarrón. Ya vieron la forma del box lounge. Es como de un macarrón. Y por ambos lados cierra presión. Y también les incluye lo que es su botellita de agua. Esto está muy bien para los niños. Está súper bien en precio. Vean este me encantó. Que este es un conejito. Este es de 40 pesos. Está igual para los niños. Cierra por ambos lados igual. Y vean todos traen. Ha de traer cuchara y tenedor. Normalmente traen esto. Cuchara y tenedor. Este me encantó. Este es un poquito más pesado de 55 pesos. La calidad es muchísimo mayor. Es de como un tipo una paletita, un helado, cuchara y tenedor. Y igual este se cierra por cuatro lados. No tan cierran como a presión. Eso está muy bien. Y el último que compré ahí fue esta dona. Vean esta es una dona. También muy padre. Cierra por cuatro lados a presión. Y este me costó 50 pesitos. Está muy bien también. Así que si gustan, pues pueden ir ahí con el proveedor. Es un muy buen proveedor. Y ahorita ellos están en Colombia número 81, local B y C, en la Colonia Centro. ¿Va qué va? Aquí también les dejo la nota del proveedor. Ok, chicos. Miren. El siguiente proveedor también ustedes yo sé que ya lo conocen. Yo se los presenté. Y ya tenía ratito que no hablaba de ellos. Ahorita se los enseño. Ellos se llaman Imperial Horse. Tienen varias sucursales. A la sucursal donde yo compré el día de hoy está en Calle del Carmen número 72, en la Colonia Centro, en la mera esquina. Y ellos son un proveedor también directo. Todos los proveedores que te estoy dando son proveedores directos. Ninguno es revendedor. Y eso es lo que tú quiero que cheques. Fíjate que de ahí es donde van a poder encontrar esta cartera de dama, que también está preciosa. Esta es de 65 pesos. Cuando yo conocí al proveedor las daba en 70. De un tiempo para acá ya las bajaron a 65 pesos. Si tú vas a la tienda están en 65. El mayoreo ahí creo que es a partir de 6 piezas. Creo que es urteas de la tienda. Entonces puedes llevarte variedad. Es un proveedor donde vas a encontrar bolsa de dama, carteras, cangureras, pecheras, mariconeras, cinturones de dama y de caballero. Eso sí, todo el cinturón lo venden por docenas. Ahorita te voy a enseñar algunos, pero son precios directos. Estas están muy bonitas. Son de 65 pesos. Es igual una cartera de dama muy bonita. El material es súper padre. Y te voy a enseñar yo algunos de los diseños que traje. Para que tú lo veas. Es igual, es una cartera finita, de calidad. El vinil piel ultra, ultra suavecito. Este me encantó. Que trae el detalle de la coronita. Y si tú la abres, chécate que abre así. Va, también está muy bonita. Son muy similares a los de la marca Grenoble. La calidad también es muy buena. Y estas aparte traen aquí unas corritas que se abrochan aquí. Y las puedes utilizar como de bolsita. Es ambas, ok. Ambas funciones, cartera, bolsita. Trae para monedas, trae para billetes, tarjetas. Y está muy padre. Te voy a enseñar algunos de los diseños que hay. Ahí es cuestión de que tú vayas y selecciones el que sea más de tu agrado, ok. Igual hay gran variedad de colores. Bueno, eso sí. Luego les escasean los colores. Luego tú vas y resulta que hay pura negra. La mayoría de las veces pasa eso. Ahí he notado que se venden más los colores así claritos. Esta me encantó. Yo me traigo las que son más lisas. Pero llegan a traer un detalle que las hace ver bonitas. Ni tan toscar, ni tan acá. Algo formal, algo bonito. Con un detalle ligero. Y vean, todo por dentro va a ser lo mismo. Ok. Todas traen sus asitas y toda la onda. Este me encanta. Este pinta como un arcoíris. Esta cadena la hace ver precioso. Ese es el segundo diseño. Este tercer diseño me gustó mucho. Y este es un rosa. Que también está padrísimo. Vean, es como de moñito el diseño. Ya nada más se las voy a enseñar así. Porque por dentro pues todas vienen igual. Todas vienen igual. Aquí vienen con su... Esta es la marca, miren. Imperial Horse. Esta es la marca. Y aquí trae, por ejemplo, el color. Y dice, cuero fundada en 1997. Entonces ya lleva ratito la marca. Está muy bonito. Vamos a ver. Ah, miren. Esta roja a mí en lo especial me encantó. Luego esta roja se me hace un color muy padre. Difícilmente me llegan a gustar monederos o carteras en rojo. Pero este rojo es de mis favoritos. Es un rojo muy chulo. Vean, aquí trae como este diseño de hilos. Precioso. Y la última. A donde me faltan dos modelitos. Que les voy a enseñar. Compré esta que también me encantó. Una negra como muy animal print. Y trae un diseño de una flor preciosísima. El vinipiel me encanta. Es un vinipiel súper finito. Súper suavecito al tacto. Se siente la calidad. También está muy, muy bella. Esa y mi último diseño. Que no recuerdo cuál fue. Ah, miren. Puede estar. Igual una negra. Como muy animal print. Por ejemplo, el día que fui hoy. No había mucho color. Entonces, pues ahora sí que me traje para mí las más bonitas. Vean esta preciosa. También me encantó. Es muy lisa. Nada más este detalle aquí como de viborita. Este detalle como de placa. Y está muy padre. Ok. Están bellísimas. También ahí con ellos vas a poder encontrar el cinturón de caballero que viene en esta. Este es de piel. Este está en $75 pesos la pieza. Y este viene forrado. Miren. Esta es la calidad que viene así. Viene con su protector. Y este es un cinturón doble vista. Miren. Esta parte de aquí es negro. Y esta parte de aquí es café. Es doble vista. La puedes utilizar de las dos formas. Nada más que este ya es un cinturón de piel. Ok. De piel, de piel. Se siente igual la calidad. Y es la versión de $75 pesos. También si tú vas al proveedor. Vas a notar que vienen ellos cinturones. Y el cinturón chicos. Es muy barato. Es muy barato. Todos los revendedores de peña, del eje. Normalmente este cinturón lo dan hasta en $50 pesos. $60 pesos. Y resulta que con ellos. Todos estos que te voy a enseñar. Te los voy a enseñar para que tú veas. Valen. Los de caballero me costaron $23 pesos. En precio de docena. Y los de dama me costaron $21 pesos. En precio de docena. Por eso te digo que son proveedores directos. Y te comparto. Yo te comparto los proveedores para que tú vayas. Verifiques existencias. Verifiques precios. Y te asegures de que la calidad es muy buena. Y los precios son muy buenos. Mismos productos que vas a encontrar en otro lado. Pero muchísimo más caro. Ok. Vean. Todo el de caballero es de este estilo. Esta es la marca. Y todos estos me costaron $23 pesos. Vean. Aquí yo traje diversidad en hebillas. Me traje algunos negros. Algunos brown. Algunos cafés. Todos son largos, largos. Vean. Están muy bien. Y aquí pues cambian las presentaciones de las cebillas. Vean. Que bonitas cebillas. Estos inclusive los puedes ocupar. Tengo clientes que los ocupan para armar regalos. Como por ejemplo un set de lentes, carterita, cinturón para los caballeros. Vienen también de placa. Así en estos estilos. Y vean. En placa hay mucho. Bueno. Hay mucha variedad. Es cuestión de que tú vayas y selecciones el de tu agrado. Llega a haber unos un poquito más caros. Como de $40, $50 pesos. Pero igual es otra calidad. Y en los de dama. Todos me los encargaron delgados. A nosotros las chicas nos gusta el cinturón más delgadito. Más finito. Igual te voy a enseñar. Todos estos son de $21 pesos. Mira las cebillas están muy padres. ¿Vieron? Están muy chulas las cebillas. Yo traje diversidad de nevillas. Híjole. Yo creo que si tú vas a una plaza departamental. Estos están revendidos hasta en $70, $80 pesos. Y mira que bonitas cebillas. Es muy delgadito. Igual me traje aquí colores primordialmente negro. Algunos cafés. Algunos brown. También. Mira las cebillas. Llegan a traer ahí cristalitos. Este me encantó. Es una color plata. Chécate. Chécate esta belleza de placa. Muy bonita. Este es de caballero. Este es de caballero. También este es de caballero. Y aquí hay otras cebillas. Mira. Estas. Como moñitos. Este es como tipo marca. Vean. Como tipo marca. Estas que son cuadradas. Estas que son así más como de circulares o ovaladas. Vean. Este que trae la mariposa. Me encantó. Vean. Es una chulada. Vean. La verdad. Están súper económicos. Chicos. Veintiún pesos. Igual ustedes pueden dar eso como ustedes gusten. Consideren sus precios. Es un proveedor muy bueno. Así que también vayan con el proveedor. Va chicos. Ahora. Me lancé una vez más al proveedor de bolsas. Gaby. Ya saben que este es un proveedor excelente en cuestión de bolsas. Me ha gustado mucho su calidad. Me ha gustado mucho los diseños que trabajan. Ustedes son libres de ir a donde ustedes gusten. Chicos. A mí el proveedor me ha gustado. Me ha encantado. Y ellos se encuentran en calle República de Colombia. Número 94. En la colonia centro. Recuerden que al lado de ellos están los proveedores que nos trabajan. Todo lo de las. Los paneles y de las flores. Ahí yo los he mandado. Les voy a enseñar algunos modelos que me gustaron. Porque también ahorita pues me están encargando toda la onda de bolsas para dama. Que está todavía. Fíjense. Hoy todavía y mañana voy a liberar pedidos para que lleguen. Antes del 10. Y fíjense. Estos modelos que les voy a enseñar me gustaron mucho. Estos son de la marca Grenoble. Estos así como te lo entregan con su bolsita y todo. Yo así ya las abrí porque las revisé. Y fíjense. Ahorita está mucho en tendencia esta bolsa. Gracias mamita. Y el tamaño de esta bolsa. Gracias mi amor. Ahorita las enseño. Así está bolita. Y el tamaño de esta bolsa. Bolsa ni mediana ni grande. De muy buen tamaño. Que fíjense. Cómo nos queda esto. Precioso. Sin embargo esto también trae correas. Para que tú lo puedas usar como de mariconera. Muchas gracias. Y chécate que esta bolsa es de tres compartimientos. Ve. Aquí en medio. Aquí a otro. Y todas estas son las que traen sus correitas. Viene perfectamente bien forrada por dentro. Marca Grenoble. Este color a mí en especial me encantó. Vean qué bonito. Aquí está el color de la marca. Es como un lila o un color uva. Preciosa chicos. Una bolsa de calidad. Este modelo es de 180. Ok. Otro modelo más que me encantó de 180 fue esta. Sí, fíjole. Ahorita van a ver qué chulada de bolsas nos trajemos. Nos traemos por acá este. Miren qué bonito. Este la voy a abrir. Le voy a dar la forma de la bolsa. Para que ustedes vean la calidad. Y la belleza. Esto me pinta como a tipo marca. Y chéquense. Esta aparte trae aquí un listón. Vean qué bonita. Está muy muy bella. Vean. Aquí adentro trae su... Tiene forrada. No. Y tiene sus correitas. Igual. Y esto trae un listón para que por ejemplo. Tú todavía le llegues a dar un toque más bonito a tu bolsa. A ver si no le hay como que bonito o algo así. Lo enseño. Mira. Algo así. ¿Vale? Tú lo puedes alargar. O la puedes poner más cortas. Como tú gustes. Está preciosa. Vean. Esta parte de aquí me encantan. Las cebillas que traen tan bonitas. Esa también es de 180. Esta que sigue es una Green Novel. También vean el color tan precioso. Es muy similar en tamaño a la primera que les enseñé. Pero es un diseño diferente. Vean qué bonito. Es un color beige chicos. Este es un color beige. Es igual de tres compartimientos. Por dentro igual es de tres compartimientos. Es una bolsa bellísima también. Chécate que en la parte de aquí abajo donde se sostienen. Llenen este. Con estos ¿Vale? Con estas plaquitas. Que no sé cómo se llaman. Es como un toporte. Igual. De tres compartimientos. Todavía aquí trae un cierre. Vean qué bonitas de broches. Y todas traen sus bolsitas. Ese color está precioso. Este color chicos. Se lo estaban llevando muchísimo. Muchísimo. También de ahí compré estas chicos. Que les van a encantar. Bueno esta me encantó a mí. Estas me costó 130. Esta es una más tipo crossbody. Mariconerita. Una más pequeña. Pero me encantó. Está bellísima también. Es de doble cierre. Chécate por acá. Igual. Los vinipieles de estas bolsas. Son súper suavecitos. Todo el forro por dentro es bonito. Bastante grueso el material. Y estas igual traen chusacitas. Por si las quieres pinzar largas. Y chécate. Me encantó este. Porque trae la placa de este cangurito. Igual nos pinta mucho. Tipo marca. Vean qué bonita. Aquí ya le ponen a ustedes sus asitas. Para traerla como de crossbody. Y aquí enfrente también trae otro cierre. Vean la belleza de estos cierres. Están súper cute. Súper bonitos. Me gustó bastante. Y algo muy similar a esto. Que ahorita les está llegando. Es este que les voy a enseñar. Los siguientes modelos. Me encantaron. Me costaron 150 pesos. Esto yo no sé cómo llamarles. Si un crossbody. Si una tipo marionera. Pero están hermosos. Chéquense esta belleza. La calidad chicos. Esto pues. Se puede utilizar así como cangureita. Aquí como una riñonera. Pero también se puede utilizar como mariconera. Es para ambas funciones. Vean los cierres. Están muy bonitos. Tiene tres compartimientos. No tiene más. Uno aquí. Dos. Tres. Bueno sí tres. Porque estos son adornos. Pero chéquense la belleza de esta cosita. Está bien amplia. La calidad igual es de 100 de 100. Me encantaron. Y se las estaban llevando muy muy bien. De hecho yo me di cuenta. Porque una señora. Se llevó como 10. Le dijo. Dame una de cada una. Y me repites unos modelos. Y yo dije. Ah por qué se llevó tanto. Chéquense las correas. Súper gruesas. Hagan de cuenta. Que esto. Si tú lo quieres traer así como mariconerita. Que la neta. Esto es una belleza. La neta. Mi respeto es para esta bolsa. A mí me súper encantó. Y es mucho lo que está ahorita de moda. Vean. Lo puedes traer así como de ladito. Así muy chido. Pero a la vez. Esto te lo puedes poner. Miren. Me voy a bajar aquí. A la vez. Esto te lo puedes poner aquí. Ya vieron. Aquí como de mariconerita. Algo así te quedaría. Está súper chidísimo. Me gustó mucho. Y pues de ladito sería algo así. Que no manchen. Yo creo que me voy a comprar yo una de estas para el centro. Vean qué chidas están. Yo ese modelito. Me lo traje en este color. Tiene muchos colores. Eso sí. Todos les dan como la pinta de tipo marca. Ustedes queden algo así. Hay pura tipo marca la pinta. Vean. Esta es otra belleza chicos. Y yo creo que esto tiene mucho margen de ganancia. Ustedes pueden considerar su precio. Vamos a ver las correas de esta va. Vean la chulada de las correas. Ya con su correa está bien puestecita aquí. Híjole. Qué bonita. Y está bastante grande. La neta está bien bien grande. Bien espaciosa. Me encantaron. Bien cañón. Igual se la recomiendo. Ahorita les voy a enseñar otros modelos de bolsitas de Gaby. Va chicos. Les voy a enseñar otros modelos de bolsas de Gaby. Estas son de otra clienta. Ella me encarga unas más grandes. Unas más medianitas. Unas que fueran ahí como para señoras. Unas para una juvenil. Y vean. Estas me encantaron. Estas me costaron 200 pesos la pieza. Están bien bonitas. También traen estas como tipo marca. Me encanta este mini piel como texturizado. Al tacto se siente la textura. Igual traen estos soportes. Y también es una bolsa bien amplia. Chécate que tiene tres compartimientos. Lo mismo. Sus agarraderitas. Y aparte estas traen unos toques. Que tú le puedes poner aquí. Como de moñito. Chécate. Y ya cambia totalmente la bolsa. O sea le da una vista súper bonita. Este diseño en especial me gusta mucho. Me costó 200 pesos. Y en color negro está precioso. Otro diseño así grande. Que también traje fue esta. Esta me costó 210. Pero. Esta todavía es más grande que la anterior. Y chécate que igual es como una tipo marca. Esta placa como en V. La hace ver hermosa. Igual ve cuántos compartimientos trae. Esta de hecho trae más. Trae uno. Dos. Tres. Cuatro compartimientos. Y el de aquí cinco. O sea es una bolsa bien enorme. Igual trae sus asitas rosas. Y lo mismo. Aquí le pones este detalle. Una bolsa divina. Divina. Está preciosa. Esta es inclusive pesa. Esta ya está. Se me cantó el brazo. Traje una medianita. Que igual esta es de la línea de Grenoble. Es diferente a la anterior. Esta igual es en color beige. Me encantan estas placas. Este es un tamaño más compactito. Pero chécate la belleza de bolsa. Igual tres compartimientos. Ya saben que a mí me late enseñarles todo. Para que tú te des una idea más amplia. De lo que tú vas a encontrar yendo con el proveedor. Si yo te mostrara solamente una cosa. Me dirías. Híjole. Pero y si voy y no hay tantas cosas chidas. La neta ese proveedor es súper chidísimo. Y vean qué bonitas están. Ok. Vean qué bonitas. Este también. Esta me gustó mucho. Esta me costó 160. Esta es como una tipo bolsa mochilita. Es para ambas funciones. Pero me gustó bastante. Vean. Todo este tipo de bolsa está mucho en onda. Vean trae igual traídos soportes. Me encantó este conejito. Así muy kawaii. Tienen que este girarlo. Para que le puedan abisbar. Al momento de que le giran. Abre nuestra bolsita o mochila. Igual. Chéquense el forro. Súper de calidad. Y aquí vas a encontrar lo que son las dos correas. Para utilizarlo como de mochila. Si es que lo quieres utilizar de mochila o de bolsita. Está preciosísimo. Este es un tamaño más compactito. Este me gustó mucho en onda juvenil. Y este que también es un tipo crossbody. Que a mí me gustó mucho. Este es un poquito más formalón. Para que lo enseño. Para que lo enseño. Este es un poquito más formal. Pero me encantó. Este color rojo está precioso. Con esos cierres. Ahí color plata. Está muy vistoso. Abre si te encuentras con un compartimiento. Y aquí. Pues es de doble compartimiento. Vean. Y está también preciosísima. Vean la calidad. Vean qué bonito está esto. Está súper padre. Trae sus etiquetas. Muy chidas. Sus correas para hacer los largos. Y están padrius, padrius. Así que es una muy buena opción. Yo te recomiendo que vayas. Este es el color donde también vas a encontrar. Las carteras de Grenoble de caja. Ahorita llegó este modelo nuevo. Este es de 75 pesos. Y también yo lo traje para mi clienta. Es una belleza. Esta carterita te vas a ver. La chula de carterita. Aquí está. Igual de la línea de Grenoble. Fíjate qué bonito. Ve qué elegante. Como muy para señora. Yo me dijo algo así. El cierre de aquí. Bueno, el broche más bien. Abre sin ninguna complicación. Viene larguito. Y aquí adentro. Vas a encontrar lo que son las asitas. Para usarlas como bolsita. ¿Vale? Está muy, muy, muy bonita. Y este modelo también es nuevo. Son de los dos modelos nuevos que llegaron allá a la tienda. Que también me gustó mucho. Esta es una carterita. Esta ya es de 65 pesos. A diferencia de la otra. ¿Va? Se la enseño igual. Para que tú cheques cuál te late más. Pero estos dos son los modelos nuevos. Nuevos, nuevos. ¿Va? Este material me encanta. Es como un material. No sé qué tipo de material. Se ve como entre brilloso. Como entre mate. Está muy chida. Este es de broche. Grenoble también. Pero vean. Este es para monedas. Aquí como monedero. Y acá. Es para billetes. Acá están nuestras carteras. Para billetes. Y toda la onda del tarjetero. Esta está muy bonita. Y acá. Vean. También trae otra sección para tarjetero. Esta es una belleza. Una belleza. Todo tiene marcado la línea de Grenoble. Y está padrísima. Así que son cositas que tú puedes ir y encontrar ahí con nuestro proveedor de bolsas Gavi. Así que te lo recomiendo también.